Buenas noches amigos Vengo de una tierra donde no se pone el sur Rodeada por el mar y de un viento abrazador A ti sin nada, así que nada de bodas Solo algún detalle más de la gente Que encontré, que encontré Mi nombre es Juan Antonio Ploté Hay gente que nace y vive en soledad Muere en un terrestre, nadie le llorará Hay gente que vive perdida y sin valor Hay gente que vive suplicando una vez más Una vez más Todo el mundo sabe que es verdad Hay gente que duerme y al despertar No sabe distinguir el sueño de la realidad Hay gente que vive en soledad Hay gente que vive en soledad Y saber de a quién está esperando De llegar, de llegar Todo el mundo sueña, yo también Hay gente que vive en soledad Lo que el destino no le supo brindar Gente que vive en soledad 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 No metiaba en soledad Llenos después de un av provides que es verdad Mientras el mundo va tirando No hay gente que no muere por encontrar lo que el vecino no le supo mirar. Gente que amarilla, gente sin malar, mientras el mundo va girando sin parar, sin parar. ¡Vamos! Porque ahí en la Tierra de tu beba, todos me llaman Juan Antonio, porque es aquella Tierra, la Tierra morirá. Soy abierto, no llamo de vez Yo soy abierto, no llamo mi bendición Mi invitación, mi sangre es mi vida Y desde el noche, como mi hostilidad Adiós, hostilidad, adiós Al Chalix, Rafa Montreux Todos me llaman Juan Pablo Yo te saqué a ti en esta tierra moriré Al Chalix, Rafa Montreux Todos me llaman Juan Pablo Yo te saqué a ti en esta tierra moriré Para Antonio Jorge Para Antonio Jorge Para Antonio Jorge Muchas gracias, bienvenidos Bajo por la chárcera Voy hacia la frontera que nos separa a ti y a mi El palo del amanecer Te despierta ahí del recorte Atrás cuando escuchas el voto Vivo en un camión, si vuelas a la clara A mil kilómetros de ti Y ahí donde se sona solo Donde se pierde mi voz Estoy seguro que te he encontrado Jesús 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 El palo del amanecer El palo del amanecer El palo del amanecer De la guerra Y aquí donde se va a hacer El palo del amanecer El palo del amanecer cartera a mil kilómetros de ti y ahí donde se son el sol donde se pierde en vivo estoy seguro que te canto el libro Jesús 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 nunca te puedo olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! Jesús 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 nunca te puedo olvidar ¡Vamos! Jesús ¡Vamos! 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 Vamos! ¿Vamos con El límite o qué? pero tenéis que cantarla ¿eh? y bailarla ¿estamos de acuerdo? seguro Vale, me ponen las gafas. No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Reímos juntos, libros floridos, que más que nada nos haría cambiar. Que yo siempre te esperamos y amar. En el límite del mar. En el límite del mar. Te esperaré en el límite del mar. 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 Te esperaré en el límite del mar. ¡No, no! El límite del mar. En el límite del mar. En el límite del mar. ¡No, no! Te esperaré en el límite del mar. En el límite del mar. En el límite del mar. ¡Arriba! En el límite del mar. En el límite del mar. ¡Vamos! En el límite del límite del mar. Gracias, amigos. 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 Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, amigos. 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 No ha podido quedar como esos grandes éxitos de una época. Sí, yo siempre digo que como nunca hemos ido a la moda, ¿no? Pues no pasa de moda, ¿no? Entre comillas, la música de la Guardia, ¿no? Siempre hemos ido un poco muy ajenos a todo lo que se estaba llevando. Yo recuerdo que siempre ha habido moda así de más, de, pues, no sé cómo llamarla, las tropicales, ¿no? El tipo lambada, cosas de esas, no ahora el reguetón, ni ritmos así. Y nosotros nunca nos hemos enmarcado ningún tipo ni de sonido, ni hemos hecho ninguna concesión a ese tipo, yo creo que eso la gente lo agradece, el ver que pasan los años y que sigues fiel a tu estilo, intentando innovar siempre un poquito y dentro de lo clásicos que somos muchas veces a la hora de hacer música. Hasta los Rolling, hasta Mick Jagger, fueron algunos de los que llegaron a sucumbir a modas como la música disco, en su caso, lo que comenta, son supervivientes, se mantienen fieles con una docena larga de álbumes y sobre todo eso, buscando ser fieles al sonido, aunque se intente aportar algo nuevo, pero manteniendo la esencia de la guardia. Fíjate que nosotros cuando hacíamos temas más latinos, con tipo rollo Santana, porque también hay una música latina muy interesante, muy bonita, que no es precisamente la que está sonando en estos momentos, aunque también hay un poco de todo, pero había un disco que se llamaba Contrarreloj, en el que hacíamos un poco de investigación, en aquel momento, los 90, nos miraban así un poco raros, en aquella época, pero hacíamos jazz, hacíamos mezclado con pop y musical latina también, siempre nos ha gustado un poco investigar dentro de lo que es el rock y de lo que nos permite, bueno, de lo que nos gusta también. Yo no sé si cree que hoy día quizás es más difícil hacer llegar su música, si las plataformas han cambiado tanto o el mercado musical. Ahora es todo mucho más inmediato, tenemos una herramienta que es las redes sociales, que es súper inmediato, o sea, tú te puedes hacer una canción en casa y a los cinco minutos ya la tienes mezclada y la puedes tener incluso hasta sonando ya en plataforma, la puedes subir a iCloud, la puedes subir a cantidad de sitios, a SoundCloud, a YouTube, y en ese sentido, pues bueno, está bien para la gente que se dé a conocer, pero claro, tiene un doble, es una doble arma, porque hay mucha gente joven que están sacando canciones y que hay un abanico tan amplio que la gente está un poco perdida también, un poquito, pero hay mucha gente también haciendo cosas muy interesantes y que son bonitas. Es que quizás hay sobre información o por lo menos lo que comentábamos, que quizás las plataformas en las que antes se oía a los referentes ya funcionan de otra manera y tiene que hacerse muy difícil para sobre todo los que empiezan. Claro, nosotros en los 80 cuando estábamos ahí empezando, que éramos unos chiquillos, la verdad que nos movíamos para investigar, por ejemplo, sobre cualquier grupo que nos gustaba, en fanzines, en el boca a boca, leyendo, o sea, no teníamos esa herramienta de internet ni nada de eso, pero también hacía que estuviésemos más unidos toda la gente que le gustaba ese tipo de música y había una tribu ahí apoyando siempre y dándonos información unos a otros, ¿no? Y ahora esa magia se ha perdido entre que las tiendas de discos también han desaparecido, que también era un sitio de lugar de encuentro que me encantaba y, bueno, ahora esto es muy despersonalizado y, pero bueno, también tiene su parte buena que es que puedes tener acceso a muchas cosas, lo que pasa es que tienes que saber hacer una criba y tener un poquito de criterio para hacerlo, ¿no? Pero yo me quedaría siempre con aquella época para volver a empezar, ahora lo veo muy difícil para la gente nueva, ¿eh? Muy complicado. Es que casi se ha convertido en un raravis quien compra un disco, al final, incluso un disco de grupos consagrados como pueda ser La Guardia, es decir, que hoy día parece que todo hay que escucharlo casi música para escuchar con los cascos o casi más que escuchar o ir de fondo. Y además todo muy rápido, a un nivel alucinante, no se saca de un tema y a los tres días ya tienes que sacar otra cosa porque ya se te ha bajado de la red, la gente ya mira los likes, mira todo tipo de cosas, ¿no? O que el arte para hacer una canción y ahora, bueno, sobre todo las compañías discográficas, las que quedan, lo que miran a los artistas nuevos, desgraciadamente, es los likes que tienen, ¿no? Y claro, dejan ahí, no hay un gurú, ¿no? Como teníamos antes Radio 3, teníamos Jesús Ordobás, teníamos antes de la música Diego Manrique, gente que nos iban un poco pues marcando por donde iban las pautas. Ahora está todo un poco más... Pero bueno, son etapas de la música y yo pienso que es todo cíclico, ¿no? Yo creo que hay una etapa que todo pasará en moda y volverá otra vez, como decía Ariel Roth, el buen gusto, ¿no? Ojalá, ojalá, eso esperamos muchos. Hablaba de Radio 3 para terminar, precisamente Radio 3 es una cadena que apostó por ustedes, que de hecho desde los primeros momentos les apuntó como un grupo a tener en cuenta y ser referente. No sé si eso les sirvió para abrirles las puertas y precisamente para que tantos años después sigan aquí como unos trabajadores, como unos corredores de fondo del negocio musical. Tú lo has dicho, sobre todo eso es lo que nos encanta, somos un grupo de carretera, hacemos una media de 60 conciertos todos los años y luego en invierno hacemos salitas pequeñitas, acústicos y todo eso, ¿no? Y el hecho de haber sonado en Radio 3, recogimos el grupo Revelación a finales de los 80 y la verdad que es uno de los premios que guardo con más cariño, ¿no? Porque éramos súper fans de programas como esto en Hawái, de Jesús Ordobás, y de repente que te entré en ese premio creo que sí que hace que un poco como que empieces a creértelo y a trabajar e intentar no ser simplemente un grupo que hace singles sino pues mantener ahí un poco los pies en el suelo y la cabeza pues siempre pensando nuevas ideas y cosas interesantes. Y años después seguro que la misma línea y con la misma ilusión. Sí, ahí estamos. Mira, hemos terminado el año pasado de promocionar el último disco, todo disco, o sea, todo canciones nuevas, no quisimos hacer un refrito de temas y estoy ya maquetando temas otra vez, estoy ya en casa, es que es una forma de una terapia, ¿no? O sea, lo utilizo para sacar música. Lo mejor que puede hacer un músico, por otra parte. Manuel, no le entretenemos más que está como quien dice a punto de empezar. Muchas gracias por hablar con nosotros y como se dice en el mundillo, mucha mierda. A vosotros, muchas gracias y nada, gracias por apoyarnos a todos y un besito, tío. Gracias, Mar. Por ahí se va. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. ¡Vamos, audiencia, audiencia! Si te das cuenta, haciendo el amor, que miro al techo de la habitación. No dices nada, no oigo tu voz. Si acaso se te altera la respiración. Si estoy tan lejos, cuando despierto, te siento tu aliento, como si fuera viento. Como mi gente dice así, ya dije. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. 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 Si siento amargo mi paladar, por esos besos que me quise dar. Y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en un futuro. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. Público, público, público. Las manos arriba, divencia. Las manos arriba, manos arriba. ¡Vamos, divencia! ¡Vamos! Veo otra vez en ti. Eres resalente. Antes eras al mundo. Y ahora estás al frente. Si me tristezco, pero no me desespero, caigo en la cuenta de que no te quiero. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. Si siento amargo mi paladar. Por esos besos que te quise dar. Y si de lo que quiero no estoy seguro. Mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va el amor. 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 Por ahí se va el amor Por ahí se va Por ahí se va Por ahí se va el amor Gracias mi gente Audiencia, vamos ¿Quién quiere cantar contigo? ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere cantar? Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Un poquito de amor para todo el mundo Para el lateral izquierdo Corazón de melón Perú salida del mar Del negro de un mejillón Son tus ojos en su punto de estar Amor para todo el mundo Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Muero de sed Amor mío La luz de fresa Sabor de amor Culpa de la fruta De la pasión La luz de fresa Sabor de amor Culpa de la fruta De la pasión La luz de fresa Sabor de amor Culpa de la fruta De la pasión Es el sabor De tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con cremesí Besarte es como comer Naranjas en agosto Gracias mi gente Gracias Sabor de amor Esfuma del mar Fiel de melocutor Móns día de fama Sabor de amor Arriba, puñeca Arriba, arriba, arriba 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 ¡Vamos! ¿Pulpa de la Fruta de la Pasión? ¡Labios de fresa, sabor de amor! ¡Pulpa de la fruta de la pasión! ¡Labios de fresa, sabor de amor! ¡Uno más! ¿Pulpa de la fruta de la pasión? ¡Es el sabor que clamor! ¡Suscríbete al canal!